¿Qué? ¿Con cuál comenzamos? Yo le tiro al Vaxcalibur, gente. ¿Vaxcalibur? Sí, me apetece. Yo empezaría por esa, que es la más innovadora. Y Alex es el que más sabe, así que podemos empezar por ahí. Por algo lo habrá dicho. Yo me fío. Equipo uno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Comparto pantalla o lo ponéis todos en vuestro budget? Yo te voy copiando lo que vayas diciendo. Lo vamos haciendo aquí, está bien. Sí, yo lo iría haciendo. Vale, a ver. Alex Team le voy a llamar. Vaxcalibur de estadísticas tiene 115 en HP, 145 en ataque, defensa 92, 86 defensa especial y velocidad de 87. Es una locura, tiene un buen stat. Estats son muy buenos y hay que tener en cuenta el tema de que hay Pokémon más rápidos que él. ¿Cuáles son estos? Anihilap es uno clave, por ejemplo. Garchomp también lo es y Drakon también lo es. ¿Qué más? Salazel, que se está viendo bastante también. ¿Por qué se ve tanto Salazel? A ver, Salazel, exacto. Explícalo, explícalo. Tiene Fake Out y… Como que te cubre muchas cosas que están en meta, ¿no? El Poison y Hadas y… Y además, el otro día… Yo es que lo vi en la Gamerdi y eso sí que no lo entiendo tan bien cómo se juega. Con el objeto este que lo cambias. Es Jetpack. O sea, se juega con el Jetpack ese y cada vez que le bajan las estadísticas, se cambia automáticamente. Exacto. Y va con Sofoco. Pero es de único uso, ¿eh? Jetpack. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno, pero aún así el Fake Out te lo renuevas para luego sacarlo otra vez. Sí, eso sí. Algo te da ahí. Y puedes meter el Sofoco gratis, como quien dice, ¿no? Claro, puedes tener Fake Out más Overhead, turno 1, turno 2. Y ya tienes a Salazel para turno 4, por ejemplo. Turno 3 no lo vas a tener a no ser que tu compañero caiga. Tiene que caer tu compañero o el Pokémon que entra para que después te entre el Salazel, ¿sabes? Está guapo, ¿eh? Lo de Jetpack más Fake Out y Sofoco me parece buen strat, la verdad. Tienen Core también, ¿no? Sí, tienen Core. Es muy rápido tener en Core y ser tan rápido. De hecho, creo que Salazel es más rápido que Mousehole. Salazel es 117 y Mousehole es 111. Está bien, está bien. A ver, Vax Calibur, yo creo que el Set... Poncho en fuego es que te apoyes. Sí, sí, está bien. Y es más rápido. Madre de Dios, ¿eh? El Set yo pondría Dragon Dance, Isaac el Spear y... El ataque de dragón. La mierda esa de que te deja invulnerable, ¿se hunde o no? El Glaive Rush, que te deja... te pega por dos. Pues no sabría decirte, tío. Por ahora no se todavía altera. Creo que altera lo pondremos después, dependiendo del equipo y el objeto también. Pero Dragon Dance y Isaac el Spear Protect, 100%. ¿Te mola con el ataque de prioridad de hielo? El Ice Shard. Yo creo que el Ice Shard se lo metería en un set con Vidasfera o Choice Band. Pero hay otra parte de Ice Shard, hay otro, ¿no? Un nuevo, o sea, Pirueta Alada o algo así se llama. Eso es Ice Spinner. Vale, el Vax Calibur, en cuanto a debilidades, tiene Acero, Tiene Hada, Tiene Dragón y Tiene Roca. Realmente. Y lucha, por cierto. A ver. Sí, tiene bastantes debilidades. Pero un Pokémon que creo que le cubre bastante bien es Volcarona, tío. Vale, a Volcarona le meteremos Rage Power seguro, Key Helmet también. Probablemente le meteremos Heat Wave y a partir de aquí... Struggle Bug, ¿no? Lo vamos viendo. Porque aprende Struggle... Depende si va más ofensivo o más... Es que podemos poner Struggle Bug para bajar el ataque especial. Podemos poner Viento Afín. Podemos poner... Creo que aprende Helping Hand también. No, no lo aprende este Pokémon. Pensaba que aprendía Helping, pero no. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Volcarona Vax Calibur tenemos. Obviamente los agua nos walean muchísimo. Claro, tú a partir de aquí ya tienes un par y dices, vale, ¿qué debilidad tenemos aquí común tal? Y vamos corriendo. ¿Tú ves esto y qué piensas que te amenaza? Bueno, Roca ya lo hemos hablado antes. Vale, un Tiranitar dirías que te amenaza. Encima tiene el Tera Flying que el Tiranitar te la puede también pegar por ahí. ¿Qué debilidad tiene Volcarona? Agua, Roca. Agua, Roca, Volador. Si realmente nos centramos en que los aguas nos molestan... Sí, con el Tiranitario de Ground, agua también. Sí, nos fastidiaría. Tenemos que buscar un eléctrico. Don Dozo ahora mismo también nos fastidiaría, yo diría. Bueno, pero eso siempre, ¿no? De momento... Vale. Tipo, eléctrico, tal. Yo ahora buscaría algo rollo Rotom Wash. Creo que Rotom Wash aquí te vendría bastante guay. Un Rotom. Sí. A mí me mola mucho el... ¿Cómo se llama? El Paumot con Nacel, tío. ¿El Paumot con qué? Con Nacel. Bueno, con el... El que paraliza siempre. El que paraliza, vaya. Ah, vale, vale. Sí, Paumot con Nacel. Paumot es una cosa, ¿eh? Y está el Magneson también, que no está mal. Es buen Pokémon, ¿eh? Y Kill of Water tampoco está mal. Si no va a llevar Tailwind y el Volcarona. Ajá. Lo que pasa es que no sé si es... No sé cómo está en el tier de pájaros, ¿no? Murkrupp top 1, igual. Y no sé si va después este, o Talonflame, o... Rotom es buena, en realidad, ¿eh? Sí, sí. Rotom cubre bastante bien. Rotom es muy bueno. Sí, sí. Te cubre de tierra, roca, volador. O sea, es realmente bueno el Rotom. Aparte, yo creo que es un Pokémon un derated. El chaleco asalto creo que le aporta bastante, por ejemplo, en este meta. Sí, a mí me mola mucho con... A mí... Lo que pasa, ¿sabes? Bueno, el Rotom Wars... ¿Dónde le puedes meter el Will-O-Wisp? El Will-O-Wisp la movida. Claro. ¿El Rotom Wars también lo aprende? Ah, con lo que hay el puto Will-O-Wisp. Lo aprende, lo aprende. Hay que ver el set. Hay que ver el set del Rotom, pero... Podemos ponerlo con chaleco, lo podemos poner con Will-O-Wisp. Con el Impulse también. Es que aprende Helping Hand. Tiene muy buenas cosas, ¿eh? Yo así como sets que... Que pondría... O sea, el moveset que pondría ahora mismo de Rotom sería Thunderbolt y Hyderpump. Más es variable. En plan, puede ser Will-O, puede ser Nasty, puede ser Helping, Erie... Por ahora no confirmamos nada dependiendo de los últimos tres. Tenemos Rotom... Ahora, la core esta está bastante bien cubierta. Claro, la putada aquí es que también tienes que pensar en lo que te amenaza por tipo, pero también el combo de Pokémon comunes con un teratipo determinado, ¿no? Exacto, sí, sí. Porque claro, es como que te amenaza un Pokémon por su tipo en realidad, pero luego se suele llevar con un teratipo que la doble, el doble juego ahí de la lía. Bien visto, bien visto. Ahora mismo yo lo que noto es que un Idragon podría ser muy molesto con Tera de... No sé, Tera Fuego probablemente nos molestaría mucho. Porque un Dracomiteor a lo mejor al Rotom... Es el que más está jugando ahora. Sí. A ver, con la Heat Wave no nos van a hacer tanto daño realmente. No. Vascalibur si le pegan por Fuego, ya sabes lo que pasa y además tiene Tera de Tierra. Es verdad que a Dracomiteor le enchufa todo. Dracomiteor sí fue. Puede ser Silvion, Tera Agua. Silvion... Tera Agua. Puede ser... Sí. Depende si lo queremos más ofensivo o más tal. Sí, pero si no metes un Grimmsnall, pero tampoco le pegamos. No, no pondría pantallas ahora mismo. Bueno, ya veo que son tres Pokémon que pegan bien y tanquean. Ya te cunde empezar ya de primeras a pegar. A ver, voy a mirar... Voy a posicionarte ahí. A Azumarril es muy bueno, creo, pero como tenemos al Rotom no puede ser. O sea, aquí todos estos caminos nos llevan a Silvion 100%. Estaba pensando en el Gardevoir, pero evidentemente es peor. Lo que pasa es que te cubre más cosas. A mí el Silvion me gusta, pero no a la vez porque... O sea, pega de hadas solo. O sea, tampoco... Una pregunta, ¿cómo...? Bueno, le pones el alas de agua. ¿Cómo de bueno puede ser... El alas de agua o de fuego, sí. ¿Cómo de bueno puede ser Mimikyu... Con espacio raro y Kurse? Es decir, si tú le tiras... Wait, wait, wait. Deja de pensar. Pero, claro, Mimikyu, si no es un equipo de Trick Room claramente... A ver, yo creo que no... O sea, no está mal llevarlo, ¿eh? Porque si te tiran a fin y tú no lo tienes... Otro Trick Room. Sí, o sea, hay que cubrirse de eso también. Pero Kurse a Don Dozo lo destroza, tío. ¿Sabes? Si tú le tiras Kurse a Don Dozo... Claro, porque te subes la defensa. No, 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 no. Ah, no, porque le metes la maldición al Don Dozo. Claro, claro, claro. De hecho, al otro día me sacaron un Don Dozo que era tipo fantasma con Kurse, tío. ¿Don Dozo te era fantasma con Kurse? A ver, aprende Kurse eso. Y sí, sí. O sí, lo aprende. Lol. Y Don Dozo contra Don Dozo, claro, se gana siempre el match. ¿Qué hace Kurse? Pero, a ver, no pegaba por nada porque era Kurse es maldición. Descanso y... Hazte caso, Alex, mi mi que Kurse. No sé, tengo dudas. En plan, no lo he probado. No me parece malo, eso sí. A ver, ¿es verdad? Que Azumarill puede llegar a ser bueno aquí, eh. Con el Tera. Incluso teniendo el Rotom en el equipo. Sí, no lo veo tan dramático. No lo sé, pregunto, eh. Yo no sé, no lo sé. Sí, sí. Luego aquí habría que meter el típico Garchomp, ¿no? O no, porque con Baskalibur no. Pero probablemente tendría que ser defensivo, ¿no, Azumarill? Puede ser. Tienes que llevar Perish para el Don Dozo. Con Perish. Con Tera de plan, te imagino. Y que hace Perish Song y pegar. Pero es que, o sea, en Azumarill, estábamos... O sea, si lo llevamos de Perish Song no va a pegar. Por Ada, ¿no? No, 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 no va a pegar por Ada. Entonces, no nos está cubriendo lo que necesitamos. Realmente. Si realmente encuentras algo ahora mismo para Don Dozo y Dragon... Es que, no sé, yo creo que Mimikyu puede hacer bastante bien el rol. Mimikyu y Dragon tampoco te tocan mucho en la Azumarill este, ¿eh? No, no te lo tocas. En Tera que tienes el Trick Room y la Karantoña de Mimikyu hace mucha culpa, ¿eh? Parece que no pega, pero... ¿Quiere meter Karantoña y Waterfall, Perish y Protect? ¿O...? No, Tv tiene Trick Room. Yo lo probaría, gente. Lo probaría con Curse, con Play Rob, Phantom Force... Ah, el Mimikyu, de fin. Sí, sí. Puede ser que sea un porro, ¿eh? Aviso. Ya lo voy a avisar. Puede ser. Sí, sí. Gengar con Haze. Bueno. No es mala tampoco. Pega de Dazing Blink también, ¿eh? Y el Tera de... ¿Puedes llevar el Tera de Ada incluso? ¿Aprende Drain Punch el Mimikyu? Wtf. Sí, aprende Drain Punch. Yo lo llevé con Drain Punch. Vidas feras. Con el... Te pega con el... Con el Rao, vamos. Sí, sí. Drain Punch. Lo primero. ¿Cómo veis la idea del Mimikyu Curse, tío? Sí, sí. ¿Cómo la veis? Phantom Force, has dicho. Tú. Sí, sí. He dicho Phantom Force. A mí no me gusta nada el Phantom Force. ¿Por qué? No se pueden proteger tampoco. Es que son dos turnos, tío. No sé. Pero Mimikyu, teniendo el disfraz, yo creo que es más útil, ¿eh? Igual es verdad que tiene más sentido aquí que en el... Eh, en el... Que en Dragapool. El Dragapool. Sí. ¿Y de ítem qué le ponemos? El ítem no lo tengo nada claro. Estaba pensando incluso en el amuleto. Pero no lo tengo claro. ¿Y el último que habéis dicho? ¿El último ataque? ¿Tú Kunz, Trick Room, Phantom Force? ¿Se afecta la Perison al Tatsugiri dentro de la boca de Don Dozo? ¿No lo sé? Vaya la pregunta. Que se afecta la Perison al Tatsugiri dentro de la boca de Don Dozo. Sí, ¿no? No. No. No muere. Muere solo el Don Dozo. Solo muere el Don Dozo, sí. Es que es como si no estuviese. Sí, sí. El Tatsugiri no está. Bueno, pero si está envenenado y tal, sí que la va palmando, ¿eh? Exacto, sí, sí. Y drenao y tal también. Arboliva. Hay que meter a Arboliva, esas metas. Vale. ¿Quieres hacer equipo de Arboliva luego? No, tío. Es que es demasiado pasivo. Es que ahí están Hyper Offens todo que estás ahí con el Arboliva. Ya, está ahí. Mimikyu, Rotom, Volcarona, Vaxcalibur. Está guapo, en verdad, el equipo. Está bien, está bien. Yo le metería Trick Room 100% para Reverse. Yo le he puesto Trick Room, Phantom Force, Play Row y Curse. Sí, sí, está bien. Del puto tirón. Realmente, el Skeletritch podría ser un problema. Curse es un ataque. No, no. Curse es un ataque, sí. Sí, pero que no pega. No lo pegas. Lleva Trick Room, no lo puede llevar. Cerulegge, cerulegge te la puedo liar bastante. Cerulegge. Nos están jodiendo por fantasma ahora. No, es más que nada el teratipo común y eso, ¿no? Que no le puedes pegar por fuego. Tiene planta también. Pero si te tira el teratipo de planta, le tiras a Isaac el Spear, ¿no? Ya, ya, ya. O sea, puedes cubrir, puedes jugar con eso. Sí que tienes forma de pararlo, pero también es muy… Yo creo Vaxcalibur se hace a Cerulegge. No… Tipo planta, sí lo cubre, sí, sí. El Vaxcalibur se la… Si tienes un Cerulegge delante, es que te tiene que pegar por fuego. Uh-huh. Te tira Bullcub, ¿no? Sí, pero tú te tiras de Alza Dragón y después le tiras a Isaac el Spear o Tera Blast. O sea, estás bien. Uh-huh. A mí el Cerulegge no me preocupa. Y el otro, el Amorage, igual, ¿no? El Armarouge le tirarías Tera Blast de tierra. Uh-huh. O Hidrobomba. No sé, no lo veo tan dramático. Ya, y si hacen el Tera de planta, siempre tienes el hielo para pegarle. Claro, sí, sí, sí. Viendo que igual nos falta algo ofensivo siniestro. O sea, viendo cómo es el meta. Sí, a ver, estaba pensando en un King Gambit ahora mismo. Igual a mí, igual… Estaba pensando… A ver, King Gambit no es mala. Si vamos a tener al Mimikyu ahí con el Tera, a mí me gusta mucho. Es que King Gambit… Justo a cero también nos hacía falta, precisamente. King Gambit lo que me gusta es que se comprenetra bien con Mimikyu y, aparte, ayuda mucho a Bax Calibur. Hariyama es un problema aquí también, ¿eh? No, si tienes Mimikyu. Y Volcarona. ¿Con qué le pegas con Karantoña? Karantoña, sí. Y Volcarona redirige y… Me faltaba un ataque en el Mimikyu. No, King Gambit me gusta mucho, ¿eh? Eh, fuera coñes, me está gustando el equipo. Estoy… Nos falta algo ofensivo. Es decir, que haga daño directo y sea algo más rápido. O sea, ahora mismo… Y vamos sin taos, un speed control y esas cosas, ¿no? Tenemos el trick run de Mimikyu, pero vamos. Mimikyu es algo de planta, un Miscarada. Igual. Yo creo que hace falta Siniestro también, entonces Miscarada. Miscarada, Mimikyu, yo creo que se hace atondozo, tío. Cien por cien. Porque o le tiras curse o le tiras el flower trick. Y si no te tira el Tera, o le matas con el flower trick o se muere con el curse, tío. Bueno, Tera sustituto podría ser un problema, ¿no? Ah, no, que el curse ignora el sustituto. Sí, sí, sí. Es verdad. Yo creo que el curse Mimikyu es bueno. Tengo la sensación. Me iris un porrazo, ¿eh? Pero… Es que esta movida, tío, lo del meta a mí me trae rayado. Porque igual hoy es bueno y mañana no. Es una rayada. Bueno, curse a un dondozo siempre lo va a joder. Aunque un dondozo… Siendo para dondozo… A no ser que sea de fantasma. Claro, si es de fantasma. Con estos seis está todo más o menos cubierto. Está cubierto el trick run. ¿Y al tipo normal le afecta a curse o no? Eh, hostia, pues no estoy seguro que alguien del chat me diga. Porque no me acuerdo ahora mismo de esa mecánica. Puede ser que sí, porque el otro día yo le pude tirar un bostezo. ¿A quién le pude tirar bostezo el otro día? Que yo pensaba que… Ah, claro, sí. Bostezo entra siempre, ¿no? A los normales también. Bostezo afecta… Tú me hiciste un terafantasma con gol… Se puede tirar… Se puede tirar curse a un normal. A un anígilib se lo dice el bostezo. Es verdad, a un anígilib. Y entró. Entonces debe ser igual, al revés. Claro, yo tampoco estoy seguro. No estoy seguro, gente. Es un movimiento de estado. Claro, yo no estoy seguro. Si entra el curse. Yo creo que sí, pero no sabemos. Yo al King & Meade nunca le saco partido, tío. O sea, siempre me lo bajan. ¿Cómo era Couton Clip? Iron Head. Couton Clip, Sucker Coins, Iron Head. Y el último, por ejemplo. Ya vemos. He puesto Brick Break. Para otros King & Meade. A ver, Iron Head… No está mal que lleve Brick Break, ¿eh? Porque no está mal que lleve Brick Break. Para romper pantallas igual, pero… Puede llevar… Lo puede llevar Miuscarada, aunque… A ver, ya tenemos la cara Antoña en Mimiki. Igual Miuscarada no hace falta que lleve tipo Hada. No, no, no. Es que depende. Tipo Hada no es necesario. El Mouscarada lo llevamos con… Con Protect, Flower Trick, Knock Off y de último… Lo quieres hacer Protect, no vamos a hacerlo de… No lo quiero hacer Bundle, no. Entonces va Sash. Sí, va con Sash. A ver, espera. El Trick, Protect… Brick Break es buena. No sé, si no lo lleva King Gambit… Yo creo que puede ser. Pero lo llevamos Overgrowth. Overgrowth y Focus Sash. Sí, sí, Overgrowth Sash, sí. Low Kick también está fuerte. Pero para eso llevas el Brick Break, ¿no? Sí, no sé. A ver, es que aprende buenos movimientos. Estaba chequeando, perdón. Aprende YouTube. A mí me gusta mucho YouTube. A mí me flipa, tío. Me encanta pivotar. Aprende Town también, que es bastante rápido y no… Yo creo que si Rotom no lleva Voltio Cambio, no es mala que lleve YouTube. No, YouTube me gusta, sobre todo porque puedes hacerme Oscarada a Mimikyu en muchas situaciones. Y pega mucho, eh, a muchos Pokémon que se juegan. Oye, si le enchufas a otro Mimikyu. Le pegas a otro Mimikyu, lo revientas, a Lidreigon, lo paga. Claro, pero… Metes mucho. Ponte en el contexto… Tenemos dragones aquí, o sea, tenemos a Vascalibur, pero no tenemos ni un ataque de tipo dragón. Y Ada, solo Mimikyu. Sí, pero piensa que tienes hielo, que pegas a dragón y Ada, que también pegas a dragón. O sea, por eso no me rayaría. Ah, lleva Tailwind, volcaron, así que tenemos speed control. Yo metería YouTube. No está decidido, eh, pero sí. Metería YouTube para jugar con Mimikyu, Meuscarada. King Ambit, Iron Head, Sucker… Iron Head, Sucker Pass, Couton Clip, protect… Igual Couton Clip puede salir. Estoy pensando en plan… Pero… Tres débiles a lucha… No sé hasta qué punto necesita la protect del King Ambit. Ya, eso también lo estaba pensando. Eh, puede llevar a Southwest y va a ir más bulky todavía y que lleve de la Blast ahí. Sí, sí, ahora lo acabamos de ver. Es que la Southwest se la habíamos puesto al ratón. Pero es que el ratón igual se lo podemos quitar y le ponemos el Will-O-Wisp. Para mí aporta eso mucho. Curse afecta a tipo normal, by the way, que lo acaba de probar un chaval. Vale. Ok, mejor aún. Eh, ¿os gusta Defiant con King Ambit? Sí, sí. Porque es que están enfeados los Intimidates y tal. Y la otra habilidad no hay que subestimarla. No, no, aquí 100% Defiant y te explico por qué. Tienes cuatro Pokémon físicos. O sea, este equipo es bastante vulnerable a Intimidación. Aquí te tienes uno. Sí, es verdad, tienes cuatro. O sea, que Defiant es necesario. ¿Hemos quitado protect entonces? ¿Cuántos protes llevamos? Lleva Meuscarada, lleva… Vaxcalibur. Vaxcalibur. Necesitamos uno más, quizá. Yo creo que tres. Sí, con uno más va suficiente. A ver, el Volcarona yo le metería protes. Si le pondríamos protes, Stragglebot, Tailwind, Racepowder y tal. Y que no pegue de fuego. Mmm… No sé si Tailwind, eh. No sé si Tailwind, to be honest. Vale. La movida es eso, que entonces solo tenemos el Tricron para cambiar las velocidades. Sí, claro. En todo caso, el protect, yo creo que de repartirlos, King Gambit es el que menos lo necesita. ¿Tan necesario es Tailwind aquí? En plan… ¿Para qué quieres Tailwind? Vaxcalibur corre. Tampoco sé lo que más corre, pero… Frente a Tailwind, generalmente somos más lentos, ¿no? Claro, es lo que iba a decir. Sí, sí, sí. Contra Tailwind ya somos más lentos y… Si nos ponen Tailwind y nosotros no tenemos, podemos responder con Trick Room y les vamos a joder durante tres turnos. Claro. Si han tirado ya el Tailwind, nuestra respuesta es nuestro Trick Room, en realidad. Vale. Entonces me estás respondiendo tú a la pregunta, no necesitamos Tailwind. No hay más. Sí, eso es. Claro. Entonces, aquí, ¿qué lleva…? Eh, Struggle Back, Heat Wave y… ¿Tipo de fuego que tenía? ¿Fairy Dance o…? Bueno, Tailwind, Dragon Dance… Cuidado. ¿O Heat Wave? No, Heat Wave, Heat Wave. Sí, sí, sí. Daz le tiene miedo también, yo también. Puedes ponerle Fairy Dance, si quieres, no lo veo dramático. Yo el Heat Wave, cuando tiene que acertar, nunca cierra. Mi MiQ Curse para… Tiene Flamethrower también. Para Don Dozo, gente. Yo creo que es buena… Para eso le pones la Fairy Dance, ¿no? Buena movida. Bueno, sí, porque es un 10 de diferencia y tiene el 50 %. La chance. Struggle Back, Heat Wave, Rich Bowder y… Algún terrorista lo llevará con Fire Blast o algo así. Es que la prota de aquí, yo no sé si tiene sentido, llevando Rocky Helmet, tío. Y Flame Body, si queremos que nos peguen, precisamente. Mmm… ¿Para qué vamos a querer la prota de aquí? Si tú lo quieres que te pegue, ya, sí. Pero ¿sabes lo que te digo? Sí y no. Depende, ¿eh? Si hay roca y no puedes enterar y pegar, estás obligado a cambiar. Claro, claro. El Backsharp y el Volcarona creo que están set. Maybe Fairy Dance, porque si nos sacan White Ward, no pegamos. ¿Qué tal a defensivo le podemos poner a Volcarona? Planta, yo diría. Planta, yo creo que es got. El team está guapísimo, cabrón. ¿Cómo va a ser pasivo? Tienes Meoscarada, King Gambit, Rotom, Volcarona, Vaxcalibur. Hablas que lleve la Saulvest. ¿Qué tiene de pasivo, cabrón? O sea, King Gambit o Protect o Saulvest. Pega literalmente todo. Todos los Pokémon pegan. ¿Has dicho Ralex, perdona? No sé qué he dicho. Ah, el objeto del Mimikyu, has dicho. Puede ser. Eso. Ah, sí. El objeto del Mimikyu… Estoy pensando en Life Orb o… Leftovers, puede ser. Depende cómo… O una valla. Una… Yo creo que Life Orb, eh, Mimikyu. Quiero que pegue, tío. Que va, va. Sí, sí, con… Pero si ponemos Life Orb, creo que prefiero Shadow Claw. Porque no quiero esperar. En lugar de Phantom Force. Sí, sí. Porque pegas dos veces en lugar de una. Sí, sí. Sí, sí. Lo prefiero, lo prefiero. Tiena Player of Life Force se cargará a Garchomp, que creo que es interesante. La putada aquí va a ser eso, que si nos superan en velocidad, pues nos pueden… Si Mimikyu no mata de Life Orb, Player of a Garchomp… Mimikyu, ¿cómo coño se escribe tú aquí? Yo creo que no mata, eh. Puta tilteada, 81%. No, a ver, es un roll. Garchomp, ¿no? Sí. A ver, está bien. 81%, eh. Claro, pero tienes que poner Life Orb, Vidasfera… Llevando 252 de ataque en Mimikyu. Ah, espera, espera, espera. No le he puesto la Life Orb. Claro, claro. Es God, es God. Piensa que haremos Garchomp últimamente… ¿Le has puesto esto a Adamant, eh? Adamant 252, sí. Adamant 252. King Gambit… Y al… Obviamente no sé qué set poner al Rotom y al King Gambit. En plan, es lo único que me baila aquí. Yo, honestamente, a King Gambit no le metería… Couto S, tío. Couto Cliff. ¿Por Brick Break o por qué? No, a Terox metería. Pero hablas de Volador o… Sí. El matchup de Ondozo… Entonces le quieres poner el Protect. Sí. El matchup de Ondozo tenemos Curse, Mimikyu. O sea, creo que hay respuestas. Eh… Loom Berry, maybe. A King Gambit. Sí, algo se ha visto. Lo vamos a hacer Bulking. King Gambit yo lo haría lento, sí, y que pegue. Que pegue, que pegue. Claro, lento, que pegue, ya pega mucho de base, pero que aguante también. Sí, gordito, sí, 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 sí. Loom Berry o qué otro objeto puedes meterle a este Pokémon. A ver, si lleva Protect, igual puede llevar restos. No sé si tiene mucho sentido eso. No lo veo. Loom Berry… Realmente Loom Berry… Es que él hace… Si lo queman, hace mucho daño en King Gambit. Por eso, por eso decía yo la Loom. Sí, vamos a poner Loom. Y Tera… O Volador, o Volador o Agua. Yo le he puesto Volador. Creo que llevamos otro Tera de Agua, ¿no? No, lo hemos quitado. No, no, no. Bueno, tenemos Rotom, pero Tera de Agua no tenemos. Yo pondría el de Volador aquí. Tera Volador. Porque al final te cubre Hariyama y otros Pokémon que pueden ser molestos. Mongoose. Por ejemplo, sí, sí. Y el Rotom… Bueno, y Terremotos, claro. Sí, sí. Malo en velocidad. O sea, no es Adamant. Es especialmente lento. Rotom, Rayo, Hidrobomba… ¿Chaleco o… ¿No se quitaba sal de esta al final? Sí. ¿Chaleco o vaya? Al Rotom, al Rotom. Chaleco o vaya. Es que a mí me mola mucho el Willowist. Tío, yo lo pondría así. Eh… Protect, protect, protect… Willow es buena, eh, también. A mí me gusta el Willow. Pero si hacemos el Willowist, yo creo que tiene que llevar el voltio cambio. Porque… No creo, eh. Yo creo que al revés. Es que si quemas algún atacante físico tocho delante, con el voltio cambio igual puedes darle entrada a un atacante tuyo súper cómodo, ¿sabes? El Vascalibur igual entra después con un Garchomp delante quemado. El Vascalibur entra, le suda la polla y se tira a Dragon Dance. Gratis. No le van a amenazar tanto. Sin Thunderbolt. Sin Thunderbolt, dirías. Sin Thunderbolt. Uf, me falta daño, tío. Pero entonces sí que tienes ahí el eléctrico que pegue. Sí, sí. Me falta un poco de daño. O sea, creo que el rayo lo jugaría sí o sí. Pero bueno, si llevas a Ulvest, tienes otro hueco. Vaya, quiero decir… Claro, pero no puedes llevar Fuego Fatum más Volt Switch. Eso sí. Ah, bueno, claro. No, no. Sí, sí, sí. Ni a Soul West, claro. No puede llevar a Soul West. Claro, claro. Sería voy a Ulvest. Y no se puede llevar con rayo y voltio cambio, ¿no? Sí, se puede llevar. Y si no, ¿qué le pones ahí de Protect otra vez? ¿O Pera de Hidropump? Volt Switch, Thunderbolt, Will O'Wisp? Claro. Si no es voltio cambio, ¿qué es? ¿Nasty Plot o…? Sí, nasty o Protect. Volt Switch… Es que no sé, ¿tienes YouTube en moscarada? Entiendo, entiendo el concepto que me intenta decir. Que igual no tiene por qué funcionar en este equipo, ¿eh? No, sí que creo que puede funcionar. Volt Switch es bueno, en plan… Todo lo que sea rotar en Pokémon es un buen movimiento, porque al final… Los King Gambit es muy bueno al cambio. Lo puedes meter ahí a defender, el Volcaron también. Como tenemos unos Pokémon ahí al cambio, tenemos un tipo fantasma… Pero en mis caras ya rota, ¿eh? En vez de digo. Yo metía… Set defensivo aquí, ¿eh? En plan, Willow, Hydro, Tibolt… Citrus, entonces, va a ser. Sí. Igual. O sea, Hydro Pump, Thunderbolt, Willow, Whisk y el otro, entonces… Y le metes la Protect, o… Eh… ¿A quién, a quién? Sí, sí, Protect, Protect. Ah, Rotom. Sí, sí. O sea, sin modo el Switch, entonces. Llevamos cuatro Protects al final, ¿no? Sí, sí. Cuatro al final… Yo creo que son muchas, ¿eh? A ver, si se puede jugar… Tampoco… Está bien tener Protects. Es probarlo, también. Llevamos cinco Protects. ¿Cinco? ¿Qué más lleva? Ah, es verdad. Lo Ascalibur lleva también Protects. Mio Escalada. Eso es una locura, ¿no? Bueno, Protect es el mejor movimiento de WGC. A ver, hace, obviamente. Pero… Igual se puede como optimizar, ¿no? En los espacios. Creo que el King Gambit no sé si debería llevarlo. Bueno, que también depende de… Sí, sí, el King Gambit sí que… King Gambit sí que creo que debe llevarlo. Eh… Vea, vamos a probar Rotom sin Protect y con Nasty Plot Willow. Que creo que puede entrar bien. Vale. Me mola eso. Los Teras no hemos decidido aún todos. Sí, el Tera de Rotom yo diría… 0, maybe. Lo que pasa es que eso nos daría otra debilidad más a lucha. Pero bueno, supongo que no lo tiras y ya. O eléctrico. Quitarse la debilidad de agua ahí, así, no está mal. Y vas a… Es que si queremos que pegue fuerte eléctrico y tal… Lo que pasa es que ya llevando el Nasty Plot igual mejor pisa defensivo, ¿no? Eh… Sí. Yo estaba pensando en un Tera defensivo. En plan, o eléctrico o acero, diría yo. Es que eléctrico es defensivo y defensivo a la vez. Sí, sí, sí. O sea, entonces… O sea, bienvenidísimo, rey. Vale. Eléctrico Rotom, Grass, Volcarona, Vax Calibur Ground, King Gambit Flying, Moscarada Grass como Tera. Y Mimikyu, el último… Moscarada Grass porque tienes Overgrowth y si te quedas a uno de vida, lo que pega el Tera más Overgrowth con Flower Trick es una barbaridad. O sea, no tiene sentido. Y el Tera de Mimikyu, maybe Tera Hada. Así de segura skill. Igual aquí sí que va still, ¿eh? Hombre, con el Tera de Hada, ya, sí. Te quitas el Ghost que te pueden amenazar por ahí… Hombre, te quitas el Roll, ¿eh? En plan, vas a pegar muy bien con cara Antonio. A ver, va con Life Orb. Yo creo que tiene sentido. Sí que sea ofensivo. Va para pegar el Mimikyu, parece que no, pero… Sí, deberá matar a Nihilape, eso. Voy a mirarlo. Buah. Grimmsner. Tiene muy buenos cálculos ofensivos este Mimikyu con el Tera de Hada. Me parece muy buen equipo, tío. Sin trolear, ¿eh? Ya está. Vamos. Gracias por ver montajar. Hoeta. Gracias por ver el video.